Música Todas las películas tienen algo de inesperado y algo de una cosa elaborada con tiempo y con tesón y con mucha dedicación. La vida inesperada también es así. Por un lado fue inesperado de repente que Elvira Lindo y que los productores originales de la película pensaban en mí para dirigirla y cuando yo leí ese guión me enamoré de los personajes, de lo que contaba y sobre todo de las cosas que a mí me sugería. Porque ahí es cuando nace una película. Cuando un director tiene una idea, o lee un libro, o lee un guión, o tiene una idea para escribirlo, tiene que ver con la inspiración de qué es lo que quieres contar. Y eso yo lo viví absolutamente leyendo ese guión. O sea, de repente me habló a mí, me habló de cosas que yo había vivido, de temas que me interesan, me sugirió un montón de cosas más allá de lo que estaba estrictamente escrito en las páginas. Querías demostrarte a ti mismo que podías venir aquí y dejar a tu primo como un imbécil. ¿Qué va, Juan? Me surge la oportunidad de vivir otra vida. No me atrevo. La vida tiene a veces giros inesperados y hay que estar atento y aprovecharlo. ¿Qué haces? ¡No eres gilipayaso! Oye! Yo siempre te he admirado mucho, Juan. Vaya actorazo que se ha perdido el cine, madre mía. Bueno, no todo está perdido. No, por supuesto, todavía puede sonar la flauta, cosas más raras han visto. La película habla de que lo que importa es el camino, las decisiones que tomas en ese camino y el día a día y hacer una película no es diferente a eso. El resultado final importa para el espectador, pero para las que las hacemos importa el viaje. La película se enriquece en el momento que Javier Cámara y Raúl Arevalo dejan de hablar entre ellos y tienen que hablar con americanos en inglés y tienen que sacar las castañas del fuego. Evidentemente, si ves una película subtitulada, tienes que hacer un pequeño esfuerzo, pero creo que ese esfuerzo se ve doblado con creces con lo que te da la película cuando la ves en versión original, independientemente de que hables el idioma o no. Si piensas en una película iraní como es Nader y Simin, una separación, una película maravillosa que de repente te mete en una cultura y en un mundo absolutamente desconocidos para ti y están hablando tu idioma, pues de repente te estás perdiendo la mitad de la película. Me parece que las interpretaciones de los actores pierden el 50% o más cuando las escuchas doblados. Pero esto es una situación muy lamentable que seguimos permitiendo, en primer lugar, como espectadores. Es que la interpretación no es la misma, se pierden los chistes, la riqueza de matices. ¡Hola, amigos! ¡Mira, Ross! Marce se llevó el control remoto. Lo curioso es que no le gusta la tele. Hay una norma del doblaje que de repente artificializa el lenguaje. Nadie habla así, con esos tonos, como para que quepan. Y entonces de repente estamos acostumbrados a tragarnos una cosa que suena absolutamente irreal, que nadie habla así. Y claro, cuando vamos a una película en original, sea en inglés o sea en español, y dices, ah, es que esto es como imperfecto y no hablan así como hablan en las películas. Pero es que nadie habla así en la vida real. Y al pegués tampoco. Buenas noches. Buenos días. ¿Cómo se llama la medicina que me has dado? Besos americanos. Pues dame otra cucharadita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!